Hola de nuevo a los amantes de la novela Negra Negrísima y quiero explicaros esta trilogía, que podrían ser más libros que es la que escribe Robert Brinza, este es el tercer número, el tercer libro de la saga que es Aguas Oscuras, protagonizado por una detectiva, una espectora jefe de Londres, especial que es Erika Foster. ¿Por qué es especial? Porque no se comporta como el resto de la gente, es rebelde, habla mal se enfada mucho y no le gusta el comportamiento políticamente correcto se parece un poco a la protagonista de la serie Bones, siempre dice lo que piensa el primer libro, que ya fue superventa, terrible libro de Robert Brinza fue Te veré bajo el hielo, que está en novela másquenegra.blogspot.com pues esta primera parte de la saga, Te veré bajo el hielo, ya es muy buena porque esta inspectora está especializada en casos muy complicados y aquí tuvo que descubrir a un asesino en serie después el segundo libro de la saga, no lo he leído, tengo mucha ganas de leerlo es Una sombra de la oscuridad, pero el tercero que lo estoy leyendo ahora de Roca Editorial es Una pasada, ¿una pasada por qué? porque a una, en el género negro, varios temas a una, asesinatos brutales, la aparición del cuerpo de una niña de 7 años asesinada hasta 25 años atrás, una red de pedófilos, un pedófilo de ellos muy rico que tuvo que ser indemnizado al ser acusado falsamente de un asesinato también una serie de policías entre los cuales hay alguno que es corrupto un extraño espía o investigador ex militar que está alrededor de la investigación trabajando para alguien que no se sabe quién es y los problemas personales de esta inspectora cuyo marido falleció en una redada que ella dirigía junto a varios de sus compañeros es espectacular, engancha, entretiene y detrás de cada página quieres leer más y más porque huele, sientes que hay algo de desesperación y algo oscuro que queremos descubrir aparte, es una crítica a los mandos policiales que siempre quieren quedar bien entre los medios de comunicación hay escenas muy, muy, muy cañanas por ejemplo, en la primera parte en el primer libro, Te veré bajo el hielo hay... bueno, dice Ivy la miró Los malos son siempre los peores pero también los mejores y tú les dejas hacer contigo lo que quieran aunque te duela aunque no quieras oscura, negra, negra, negrísima y un tema en el que los personajes son prácticamente carne y hueso son reales, sufren pelean, luchan y aman e investigan espero que la disfrutéis esta increíble trilogía de Robert ¡Gracias! ¡Gracias!